Estamos hablando por estos días acerca de la mujer virtuosa. No hemos avanzado mucho porque no nos gusta avanzar mucho, nos gusta ir a profundidad. Y he escuchado sus comentarios en el canal José Ordóñez Cristiano en YouTube. Estoy poniendo con 15 días de retraso cada predicación de estas de mujer virtuosa. Leo sus comentarios, escucho sus comentarios, algunos a favor, otros en contra. Ok, de eso se trata, de que tengamos el derecho de opinar, de disentir, de no estar de acuerdo. Como siempre les digo, tienen derecho a ofenderse. A Dios le gusta la gente pensante, la gente de Berea, la gente de Berea, aquella que los apóstoles le predicaban y luego se iban a la casa para ver si era cierto lo que el apóstol había dicho, lo que había predicado. Y miraban la palabra de Dios y se preguntaban, no tragaban entero. Por favor, cuando usted asista a una iglesia, no, es que a veces escucho que dicen, no es que estoy buscando un pastor que me suelte la palabra. Discúlpeme, la palabra ya fue dicha, ya fue escrita, ya se escribió todo lo que se tenía que decir, se dijo. Ahora usted solamente aprenda de lo que ya está dicho, de lo que dice Dios, no de lo que diga su pastor. Me encanta cuando Pastor Darío dice, el Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. La Biblia, que tiene la autoridad de lo que dice con respecto a todas estas cosas, a la mujer virtuosa. Entonces, dentro de las muchas opiniones que a esto le ha salido, es que algunas que no están muy cómodas con lo que hemos dicho acá, dicen, discúlpeme, ¿cómo nos va a comparar usted con unas mujeres del tiempo de Salomón? O sea, de una mujer antigua, ambigua, ¿cómo va a traer el proceder de lo que se necesitaba para esas mujeres que eran unas pobres incautas que vivían bajo el yugo de sus esposos y la Biblia y el libro machista? Y en fin, y le sacan muchas imprecaciones a esto e intentan dar una opinión para traérsela a esta época. Y dicen, no, 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 no compare la mujer en tiempos de Salomón con la jantanderiana del día de hoy. ¿Cómo me va a comparar usted? Mucha boleta. Entonces, tengo que recordarles algo. Estos principios sí están escritos y como lo hemos estado haciendo, hemos estado analizando la cultura. Como lo vamos a hacer en el día de hoy, el por qué, el cómo, qué pensaba, qué se hacía. Pero es que escuche, los principios que Dios busca, que se obedezcan y se establezcan, no han cambiado. O sea, esos no cambian, esos no mutan. Como tampoco los beneficios, los muchos beneficios de todas las mujeres y los hombres, obviamente, que pongan en práctica los principios que están escritos en la palabra de Dios. Porque el Señor dice, cielos y tierra pasan, mi palabra no pasa. Esa no pasa de moda. O sea, le habla así a la cultura de las mujeres en tiempos de Salomón, pero luego le siguió hablando a las mujeres de la Europa en tiempos del medioevo y luego a la mujer moderna, la mujer que se quiso liberar en los años 60, en los 70, en los 80 y le habla a la mujer de hoy en día y todavía sigue pidiendo, exigiendo unos comportamientos para que, para beneficio de esa mujer. Entonces, esto no se trata de que es que esto se lo dijeron a unas mujeres antiguas. Bueno, es que esto es lo que dice Dios para las mujeres, porque busca la felicidad para las mujeres. Entonces, aplica para todos los tiempos. Bueno, para todos los tiempos. Ha funcionado desde antes de Salomón funcionaba. Sigue funcionando en el día de hoy y funciona en Bucaramanga. Y en Tamalameque, en una calle de Tamalameque, allá funciona. Y en África. Y en Brasil. Y para la mujer china. Y para la japonesa. ¡Oye, yey! Y para la francisa. Y para la italiana. Y para la china que hasta ahora está escuchando la predicación, también para la china la funciona toda esta predicación que el Señor nos está trayendo. Le funcionó a las mujeres en todas las épocas y edades que decidieron tomarse un tiempo para aprender, ok, cómo es la mujer que Dios quiere y cómo es el comportamiento que debe tener. ¿Qué debo hacer yo como mujer? Pero no solamente, como se han dado cuenta, le habla a la mujer. Es que le habla al entorno de la mujer. Le habla a su marido, a su esposo, a su padre y a su hijo. En este tratado de la mujer virtuosa se dirigen muchas ocasiones a los hombres para que los hombres sean parte activa de la construcción de la mujer virtuosa. Y como lo vamos a ver hoy, tiene todo que ver la manera como su esposo vive con ella. Y ustedes saben que hablando de la mujer virtuosa, a los que peores les ha ido es a los esposos. Son los que preguntan, ¿no? Hoy, ¿y quién va a predicar Ordóñez? Y dicen, mija, yo como que a esa hora me ducho, como que saco al perro, como que voy a hacer una vuelta. Porque yo me imagino y espero que así sea, que estos mensajes generen mucha incomodidad. Por favor, querido caballero, si usted se está sintiendo incómodo con lo que hemos venido hablando los últimos domingos acá, créanme que hay cientos y miles de hombres que están viendo esto y se sienten incómodos. Si usted siente en medio de todo esto, que a veces quisiera que la silla se abriera donde está usted sentado y se lo tragara a la tierra, bienvenido. De eso se trata. De eso se trata. Porque no esperes que Dios te llame a cuentas y que sientas comodidad. Lo bueno es que Dios no te va a tratar como un bastardo porque bastardo no eres. Te llamas hijo. Y una de las personas que ama, corrige. Entonces esto, que es la palabra de Dios, continuamente nos está corrigiendo. Nosotros nos sentamos aquí y hacemos esto el domingo es para que el Señor nos corrija. En la semana pasada estábamos hablando, al final de la predicación decíamos, ok, es que nos sentamos y pusimos un examen, ¿verdad? Y al poner el examen en los dos primeros puntos, qué bueno que hayan mujeres que hayan dicho, me rajé porque yo creía que era mujer virtuosa, pero soy chismosa, soy mentirosa. Algunas pregunto, como dice un famoso comediante, pregunta, pregunta, pregunta. Y usted esta semana le preguntó a su esposo si verdaderamente él confía en usted. Porque la primera característica que empezó a enumerar Salomón fue su marido confía. ¿Cómo confía? Su marido confía plenamente en ella. Entonces le preguntó a usted esta semana. Esta semana su esposo le dijo, oiga, yo estaba escuchando lo que Ordóñez decía. Y sabe que, mija, yo no confío plenamente en usted porque yo le he pescado a usted en muchas mentiras. Porque a veces, recuerden, dice sentirte como no te sientes. Y la verdad, a veces me doy cuenta que lo que quieres es manipularme. Cuando hablemos de la comunicación, vamos a hablar de eso. De cómo no nos debemos comunicar en familia. Cómo no debemos utilizar los sentimientos para manipular a la familia. Por ejemplo, queridas mamás, muchas veces usted no está enferma, pero a usted le gusta hacerse la enferma. ¿Cómo les encanta a las mujeres ponerse en posición de víctimas? ¿Para qué? Para manipular a los hijos. ¿Qué es una comunicación manipuladora? Esta cuando usted le dice a su hijo, yo no merezco que usted me haga eso. En serio, usted está educando a su hijo por merecimientos, porque usted merezca o no merezca. O usted lo está educando, lo está disciplinando por bien de él. No, 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 no estamos preguntando cómo se siente usted. No estamos preguntando cuánto usted merece. No, no. Todo lo que merezca no espere que se lo dé un hijo. Todo lo que merezca espere que se lo dé Dios. ¿Recuerdan lo que les decía? Hace unas predicaciones ahí en casa sobre la roca, les decía, no esperen nada de sus hijos. No esperen nada de sus hijos. El que nada espera de sus hijos no saldrá defraudado. Y luego le decía a los hijos, hijos, denle todo a sus padres. Todo lo que puedan. Con eso, cuando, si usted no espera nada de sus hijos, cuando sus hijos le den, usted va a sentir una enorme satisfacción. Los hijos deben entender algo. Cuando honran a su papá y a su mamá, tienen una de las mejores inversiones económicas. Tiene una de las mejores inversiones en salud. Y tiene una de las mejores inversiones de felicidad en la vida. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que seas de larga vida, para que tengas prosperidad en la tierra que Dios te entrega. Vio todos los factores que hay, pero uno en la vida no anda, querida señora, manipulando los sentimientos y la comunicación de la familia, diciendo, Es que aquí me toca a mí hacerlo todo, es que yo soy la víctima. Deje de victimizarse, porque cuando usted se victimiza, no está, número uno, no está resolviendo el problema. Número dos, usted está utilizando la manera como se siente para manipular el proceder de su familia. Yo sé que no nos empezó a ir bien. Yo sé que aquí ya los hijos empezaron a mirar a la mamá y la mamá decía, pero por qué soy tan bruta y pongo al calvo ese los domingos acá para que me acaben. Lo vamos a ver más adelante, vamos a ver en medio del desarrollo. Entonces, estos principios así, su marido confía plenamente en ella y decíamos algo, por favor, decíamos algo. Si usted en la charla anterior se dio cuenta y dijo, porque esto es sabio, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Correcto, el temor a Dios, o sea, temerle a que si no hago las cosas que Dios me dice que debo hacer, no voy a recoger lo que Dios dice que debo recoger. No me va a ir bien. ¿Quién diseñó la vida? ¿Quién creó la vida? ¿Quién inventó la familia? ¿Quién inventó los factores? Matrimonio, los padres, los hijos, pues Dios, que nos da un manual para que nosotros empecemos a movernos de acuerdo a como Él nos va a hacer. Indicando, ¿verdad? Entonces, usted hace un examen y dice, no, es que su marido confía plenamente en ella, rajada, pero es que eso fue el domingo y han pasado siete días. Y durante estos siete días, primero le pedí perdón a mi esposo, le dije, amor, yo sé que tú no confías en mí, pero me voy a volver, me va a convertir en una mujer digna de confianza. Desde el domingo pasado tú dijiste, no voy a decir más mentiras, lo que es blanco es blanco, lo que es negro es negro. No voy a decir más mentiras, voy a dejar de comportarme como una guerrillera de las FARC, con la casa llena de caletas, de plata por allá encaletada en todo lado. Yo no soy una vieja caletera, yo voy a hablar con la transparencia económica para que Dios me bendiga. Si hacemos eco al anterior mensaje, hubo mujeres que dijeron, oiga, sí, ¿sabe qué? Cuando Ordóñez dijo que había gente que no me convenía, que es esa gente que me está trayendo chisme y yo estoy siendo parte de un chisme y me he visto involucrada en varios chismes. Entonces, ah, sí, es que la gente no confía plenamente en esa clase de mujeres, entonces también anulado el chisme de mi vida. Y sacaste, lleva siete días sin chismosear, felicitaciones, hay algunas que están que se revientan. No, esto es tan complicado porque a mí me encanta salir y hablar y decir, Dios mío, necesito hablar con mi amiguita, necesito hablar con mi vecinita, necesito contarle, pero me aguanto porque quiero ser una mujer virtuosa. Entonces, usted ya dejó el chisme. ¿Vio? Disculpe, sí, es que se lo dijo a las mujeres en tiempos de Salomón, pero se lo está diciendo usted hoy en día, querida mujer santandereana, juepuerca, a ver si pone atención, que deje el chisme, ¿vio? Entonces, no me diga que los factores y las cosas que está pidiendo la palabra de Dios están caducos y que eso era para las estúpidas mujeres de antes que eran manipuladas por cerdos machistas. No es así. La palabra de Dios viene a traer libertad, dice el Señor Jesús así, conocerán la verdad, ¿qué es? ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios, conocerán la verdad y la verdad las hará, correcto, libres, libres. Usted ya es libre de la mentira, ya es libre de las ganancias deshonestas, no necesita, usted aprendió hace ocho días, dijo, es que no aprendió. Entonces, las rebajas que se ganó esta semana, se las ganó para toda la familia y a usted, que solía decir mentiras económicas, esta semana llegó y le dijo al marido, mi amor, eso costó 17 mil pesos y él dijo, le bajaron de precio, no mi amor, no le bajaron de precio, es que yo siempre le había dicho que costaban 25 mil, pero le estaba robando 8 mil, ya. Liberó la carga, ¿sí o no? Liberó la carga, dijo, no, es que no voy a vivir más con mentiras, este producto se lo he metido costoso a mi marido hace años, ya voy a dejar la baila, voy a dejar la bobada. Y empezó a decir la verdad y avanzó. Ok, eso es como un recorderiz en donde nos lleva Dios, a ver, hasta dónde Dios, un recorderiz en donde si de pronto usted ayer volvió a caer en la tentación, Dios le recuerde hoy en día, pero si me dijiste que ibas a ser mujer virtuosa, ¿por qué volviste a robar? ¿por qué volviste a mentir? ¿por qué volviste a chismosear? ¿por qué te haces la víctima? Dijiste que ibas a ser distinta. Versículo número 12, empecemos con el día de hoy, antes que empiece a enojarme, versículo número 12, proverbios capítulo número 31. Ok, el versículo número 12 dice, ella es fuente de bien, no de mal, definamos lo que es una fuente. La palabra de Dios llama a una mujer virtuosa como una fuente. ¿Qué es una fuente? Una fuente es algo que desde su interior genera cosas. Genera, generalmente cuando se dice una fuente, uno se imagina como es una fuente de agua, de agua cristalina. No necesita que alguien le esté generando esa agua, sino que de ella, como dice la palabra de Dios, de su interior brotan que ríos de agua viva. Pero entonces esta fuente hace que se genere un beneficio para toda su familia. Es una fuente de bien, o sea, crea cosas, desde cero crea beneficios. ¿Cuándo? Es buena. Es buena por definición. Generalmente yo les he dicho a las mujeres, ¿por qué usted es buena? Y a veces le pregunto a la gente, ¿usted por qué es bueno? ¿Y sabe por qué usted es bueno? Porque usted es bueno. Porque usted decidió desde su interior ser buena. Es que usted no es buena por las circunstancias, mujeres. Ustedes no tienen que generar actos de benevolencia, ni tienen que hacer cosas buenas porque la familia se le porta bien, porque el marido ya le pagó, porque es que vivo en un buen barrio, porque es que hoy amanecí con ganas, porque es que ayer no tenía ganas, pero hoy sí ya tengo ganas. Pero es que no, 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 no. Usted es buena porque usted decidió ser buena. Y ninguna fuente o causa externa hace que usted deje de ser lo que usted ya decidió ser. ¿Qué es? Buena. O sea, si su marido confía plenamente en ella, si sus hijos hablan bien de ella y la alaban, es porque ellos dicen, es que mi mamá es buena. Mi mamá solo hace cosas buenas. A mi mamá. Mi mamá tiene un carácter tan bonito que si tú le llegas a causar mal, ella no devuelve ese mal con más mal. ¿Sabe por qué? Porque cuando le haces mal a una persona que es buena, ¿cómo reacciona? Con benevolencia. Cumple aquel mandato que dejó establecido Dios. Lo deja establecido así el Señor. No venzan, no venzan el mal con más mal. ¿Cómo vencen el mal? Con bien. Entonces, mi mamá, dice su marido, mi esposa, es que yo, ¿para qué hacerle daño a mi esposa? Si es que cuando yo causo el mal, mi esposa me devuelve con bien. ¿O cuántos maridos habrán que digan, no, es que yo a ella le hago algo mal y ahí la tengo mal? O sea, no es nada comparado lo que yo le hago con lo que ella después me hace porque le gusta la venganza, porque le gusta. Pues que claro, es que nosotros venimos de una cultura, querido santandereano, nosotros venimos de una cultura donde la mamá nos enseñó esto. No se deje. No es que el que la hace la paga. Es que usted no me conoce sino la risa. Así hablan las mujeres malas. Las mujeres buenas saben que tienen una conducta buena, pase lo que pase. El marido que usted tiene no determina usted quién es. Usted no es mala porque su marido se ha vuelto malo. Usted sí sigue siendo buena a pesar de las acciones que haga su marido porque Dios ya se encargará de juzgar a su marido. Pero si su marido se porta mal y esa es la excusa número uno que usted toma para portarse mal, pues Dios habrá de juzgar lo que hace su marido, pero a usted la habrá de juzgar por lo que usted no hace bien. Porque no hay disculpa. Usted es buena es porque usted es una fuente de benevolencia. Punto. El mundo se pone como se pone y yo sigo siendo buena. Mis hijos me dan causa y me sacan la piedra y hay momentos en donde me desequilibran, pero yo sigo siendo buena. ¿Por qué? Pues porque soy buena. Nada de afuera determina si voy a proceder mal o bien. Yo procedo bien, pase lo que pase. Eso es una fuente. Eso es una fuente. Ahora, si Dios dice, ella es una fuente de bien, ¿qué hacen todos los miembros de una familia cuando tienen una necesidad? Por definición, acuden a la fuente. Si yo tengo sed, ¿a dónde voy? A la fuente. Si yo tengo hambre, ¿a dónde voy? A la fuente. Voy a donde se generan. La fuente hace que se estén generando todos los beneficios de su familia desde su interior. O sea, cuando los hijos tienen una pregunta, ¿a quién es la primera persona que llaman? En mi casa, les soy sincero, mis hijos, todo pasa por mamá y es mamá. Y todos se lo cuentan a la mamá. Y lo que ellos no quieran contar, la mamá es tan hábil que les saca la información. Ojalá no estén escuchando mis hijos esta predicación, porque le van a decir, ¡ah, mírala! La hija tiene un problema. Está deprimida. El hijo tiene un problema económico. Le pasó esto. Sucedió un accidente. No sabe cómo pagar un impuesto. No sabe qué comprar. No sabe qué hacer. Fue al supermercado. Va a ser supermercado. Mamá, estoy enfermo. Está enferma. ¿Qué se toma? ¿Qué se hace? Todas las fuentes. Escuche, la mujer es una fuente de consulta. Es una fuente de beneficio. Ahora, cuando usted, si esa fuente es cambiante, porque es que la fuente depende de, ¿ok? Depende de, entonces, usted a veces llama a la fuente, pero la fuente me dice, ¡ay, mire, no me joda, que yo estoy, yo también tengo mis propios problemas, aquí lo tengo que resolver todo, porque es que aquí no, aquí no se mueven. Si uno no les hace, si uno no les hace, y uno dice, ¿qué clase de fuente es esa? Toca mirar a ver en qué día amaneció mi mamá, o toca mirar a ver en qué, hay maridos que se despiertan y la tocan, a ver en qué clima amaneció hoy, para saber si le pueden preguntar, si le pueden decir, o si pueden disponer de ella. La fuente siempre es fuente buena, buena. Pregúntese, si mis hijos tuvieran en este momento un problema, un inconveniente en la vida, ¿a quién sería la primera persona que se lo contarían? Porque como ella no es chismosa, ¿se acuerdan lo que hablábamos en la anterior conversación, en la anterior charla? En la anterior charla decíamos esto, decíamos así, ¿cuántas cosas uno le cuenta a una mamá que se las lleva a la tumba? Y qué bueno tener mujeres, esposas, compañeras, amigas, hermanas, que uno les cuenta algo, y uno sabe que esa es una fuente. Yo le puedo contar algo a mi hermana, y de ella no sale. O yo digo, quiero que se entere toda la familia, se lo voy a contar a mi hermana, ya suba los cinco minutos, ya lo sabe todo el mundo. Piense, piense, cuando sus hijos tienen un inconveniente, cuando su esposo tiene un inconveniente, ellos pueden confiarle secretos a usted, porque usted es una fuente. Va a dar cosas que son honestas, sinceras, buenas, afables. ¿Sabe una cosa? Yo creo que todos los papás y las mamás nos debemos convertir en las primeras, las principales fuentes de consulta de nuestros hijos. Yo he trabajado con grupos de drogadictos, hicimos hace unos 20 años, algo así en Piedecuesta, un trabajo muy bonito aquí con los drogadictos, y trabajamos con la correccional de menores, y fue un tiempo bien especial, donde tuvimos un grupo llamado Águilas, 70 muchachos, y donde venían muchachos de todos los estratos sociales, y donde Dios me permitió trabajar. Ver un poco más de cerca la drogadicción, porque algunos de ellos tenían problemas con la drogadicción, y trabajamos con la correccional de menores acá de Piedecuesta, yo iba y como suelo trabajar con la policía y hacer algunas cosas, conozco de primera mano, de primera fuente, cuál es la problemática de los jóvenes, pero de los jóvenes como los suyos, o sea, estoy hablando de sus hijos, de gente común y corriente, no estoy hablando de un estrato social en particular, estoy hablando del joven que puede vivir en ruidoque altísimo, y anda metido en sus propios problemas, y los últimos que saben son sus papás, porque el chico piensa cosas como estas, yo al último que le contaría algo de lo que pasa en mi vida, sería mi papá, porque mi papá sería, no una fuente de consulta, de beneficio y de ayuda, mi papá sería el primer juez que yo tendría sobre mi vida, entonces mejor no se lo cuento, porque además hay papás que tienen para sus hijos unos altos estándares, o sea, le han puesto a los hijos la vara tan alta, es que usted no me puede defraudar, es que usted tiene que lograr, es que usted, es que usted, y ante esas metas, tan altas que a veces ponen los padres, los hijos dicen, pues yo quisiera contarle a mi papá, pero mi papá espera tanto de mí, que no puedo defraudarlo, los papás le enseñamos a los hijos, que una buena característica que tiene vivir la vida, es que debemos aprender a hacernos débiles, y entender que somos frágiles, dejen de empujar a sus hijos a cumplir metas, que son, usted tiene que ser, usted tiene que llegar, y usted tiene que hacer, y todo lo tiene que funcionar, porque de esa manera, su hijo nunca lo va a consultar, usted no va a ser una fuente, no lo quiero defraudar, él espera tanto de mí, a los hijos hay que enseñarles, que hay momentos en la vida, en que la vida no funciona, en que deben aprender a perder, en que deben aprender a fracasar, es la misma actitud del padre de familia, que le dice al niño de tres años, párese, si se cayó, levántese, usted es un macho, usted es una mujer, usted es el que, es el mismo carácter, que tienen las mujeres, cuando les dicen a sus hijas, yo le di a usted dos manos, para que usted no dependa, de ningún desgraciado, a darles una falsa, falsa fortaleza, que no les va a servir, para nada en la vida, enseña a los hijos, que la vida tiene momentos muy duros, en donde nuestras propias fuerzas, no alcanzan, no pueden, no, no, y cuando te caigas hijo, quiero que sepas, que estoy a distancia de una llamada, solo llámame, hija, cuando pasen cosas en tu vida, cuéntame, prometo no ser tu juez, yo también tuve 14 años, se te olvidó que tú los tuviste, y que tú hacías cosas peores, que tu hijo y que tu hija, entonces ahora entiéndela, ahora entiéndelo, chicos, ahora, jóvenes, esto no es causal, ni es disculpa, para que hagan lo que se les da la gana, no, pero, ¿por qué tocaba ahorita el tema, de los drogadictos? porque cuando tú hablas, con un joven, que está metido en la drogadicción, generalmente, en la generalidad de los casos, el más alto porcentaje se da, que son factores, que sucedieron al interior de su hogar, que salieron frustrados en la mañana, que no pudieron hablar con la mamá, que no pudieron hablar con el papá, que esa comunicación está rota, ¿qué crees, señores, qué creen que sienten sus hijos, cuando esta semana, los vieron agarrados, cuando el papá gritó a la mamá, cuando la mamá gritó al papá, cuando se dijeron cosas, ¿qué cree que siente su hija, cuando usted señora B, que está desesperada, con el, la bestia peluda, esa que tiene en la casa, y con el proceder de ser, algunos de estos chicos decían, pues, yo tenía mis problemas, pero no le podía decir a mi mamá, pero no le podía decir a mi papá, por X o por Y, por todo lo que hemos enumerado, y ese día salí, y vino mi amigo, y mi amigo me dijo, hermano, métete esto, fúmate esto, inyectate esto, haz esto, y esa fue la vía, que yo lamentablemente, escogí, no, 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 la fuente es esto, chicas, señoras, la fuente es esta, si Dios dice, que la mujer virtuosa, es una fuente de bien, es ese lugar, es esa persona, es ese momento, es esa ocasión, en donde cuando pasa algo, en la casa, la mamá, está pendiente, para decir, yo puedo, señora, usted puede tener, mil problemas, y usted pone el oído, dice, cuéntame hija, cuéntame hijo, tú sabes, que para las necesidades, de tu vida, yo estoy acá, esto es una fuente, ¿a quién busca su esposo? como confidente, más adelante, no sé, creo que lo vamos a hablar, más adelante, porque yo les he dicho, a los esposos, a los queridos, varones, de la iglesia, en donde me dan la oportunidad, de ayudar a pastorear, en casa sobre la roca, y les recalco esto, los hombres, no tenemos amigas, cuando usted fue al altar, y se casó con su esposa, todas las demás féminas, del mundo, exceptuando sus hermanas, su mamá, perdieron la oportunidad, de ser sus amigas, sus confidentes, y sus fuentes, porque usted, dice la palabra de Dios, bebe el agua, de tu propia fuente, usted tiene una fuente, esa fuente, no solamente es, como en el caso, que dice, bebe el agua, de tu propia fuente, que le da una connotación sexual, o sea, solo tenga relaciones sexuales, con su esposa, solo conviva con ella, solo consulte con ella, una fuente, bebe el agua, de tu propia fuente, y no malgastes tu energía, con las demás, entonces, una fuente, una fuente, los hombres, no tenemos ni amiguitas, ni confidentes, ni mi primita, ni mi amiguita, ni la secretaria, ni es que aquí voy, unas amigas que tengo, en la empresa, no, 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 los hombres, tenemos una fuente, entonces, yo pregunto, le estoy hablando, a un grupo de hombres, que ya se lo metieron, en la cabeza, que están concentrados, en tener una relación, con su esposa, a los que yo, hasta la saciedad, les he dicho, cuando usted, tiene un problema, usted tiene que buscar, a su esposa, punto, es que la confidente, número uno, es ella, pásale lo que le pase, ahora que sigamos hablando, en los próximos días, de economía, y de todas estas cosas, para llevar una correcta economía, no existen, entre los esposos, no existen, las claves de los bancos, las claves secretas, de los computadores, las claves de los celulares, no existen, las claves de nada, Jasmine puede entrar, al celular, puede mirar los chats, puede entrar, salir, yo puedo entrar, a su chat, a esto, no necesito hacerlo, confío en ella, ella confía en mi, factor confianza, como lo hablamos, en la anterior charla, porque, si me pasara algo, en mi vida, a quien le contaría, a quien correría, a mi fuente, porque mi esposa, es una fuente, de bendición para mí, y puedo contarle, puedo abrirle a mi corazón, me siento así, le paso esto a mi mamá, pasa esto con mis hermanos, pasa esto con mis hermanas, pasa esto con la economía, no me sirvió el show, se me cayó esto, me paso esto, me rasca la cabeza, será que me va a volver a salir pelo, que será todo, se lo cuento a ella, todo, 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 ahora chicos, yo no estoy diciendo, que a partir de mañana, que es que la Biblia, es una varita mágica, que usted dice, vamos a agitar esto, y a partir de mañana, tengo una relación, como la que José, está describiendo, no, como les dije, en la anterior charla, esto cuesta, es que, a ver, las predicaciones, lo que tienen que hacer, es que uno, lo invitan a uno, a ponerse un overall, de trabajo, o sea, es hora de trabajar, vamos a ponernos a trabajar, para construir, esto que Dios dice, que se debe construir, cuesta, hablábamos de la confianza, se rompió la confianza, si, cuánto cuesta, se vuelve, a tener confianza, en la persona, si, Dios volvió, a tener confianza, en ti, pero le cuesta, cuesta años, de trabajo, he sido una mala fuente, si, pero las fuentes malas, se limpian, se vuelven cristalinas, toman la promesa, de Dios, que dice, las cosas viejas, pasaron, yo las voy a hacer, todas nuevas, y hay gente, todavía viviendo, en la iglesia, que creen, que pueden vivir, con las costumbres, de antaño, con lo pasado, para recoger, los frutos, que ahora Dios, les ofrece, y eso no es así, hay que trabajar, mucho, mucho, preguntas, por favor, respondan ustedes, en familia, si los hijos, tienen un problema, van donde la mamá, y hablan con transparencia, y usted señora, respóndaselo, no, ellos nunca me cuentan nada, algo está pasando, entonces, usted no está siendo fuente, cuánto de la vida, escuche, cuánto de la vida, de sus hijos, usted conoce, porque vivimos, en un mundo, en donde la mujer, le regala, al trabajo, lo que debería, darle a sus hijos, que le da al trabajo, su esfuerzo, su madrugar, su pensar, si hay mujeres, que están tan metidas, en el mundo laboral, que se levantan, y piensan en el trabajo, ok, se van al trabajo, y trabajan en el trabajo, pensando en el trabajo, van a la casa, almuerzan, y están almorzando, y están pensando en el trabajo, regresan al trabajo, están trabajando, y cuando vuelven, se llevan trabajo, para la casa, para seguir trabajando, y los hijos, y el día, que el hijo, tuvo una decepción, y el día, que el hijo, sintió morirse, y el día, que el novio, la dejó, la novia, la dejó, el día, que le hicieron bullying, en la escuela, a quien se lo contó, que le dijeron gorda, que a su lunarcito, ese lunarcito, que usted le dice, es el lunar, que tiene ciencia, lindo, en la escuela, le dijeron, que era una verruga, en la jeta, le hicieron una burla, y llegó deprimida, a la casa, y no se lo contó, a su mamá, porque su mamá, estaba trabajando, ocupada, en sus propios problemas, respuestas, que no puede dar, una mamá, yo tengo, mis propios problemas, resuelvelo, si es que, te lo está contando, no para que le digas, ella sabe, que tiene que resolverlo, él sabe, que tiene que resolverlo, pero no te lo está contando, para que tú le digas eso, no se lo recuerdes, porque tu respuesta, tiene que ser esta, que te pasa, dime, deja al lado, tu trabajo, tu berraco trabajo, si te han de echar, por no hacerlo, pues que te echen, pero no pierdas, la flecha, que Dios te entregó, que es tu hijo, no pierdas, la oportunidad, de que si tu hijo, se sienta a hablar contigo, te cuente, cosas, y construya, cosas, en la relación, entre ustedes, cuando usted se muera, su hijo en el entierro, no va a decir, pido la palabra aquí, discúlpeme, es que quiero agradecerle, a mi mamá, que se murió, por esos 30 años, trabajando, es que fue una mujer incansable, siempre marcó la tarjeta, siempre le pagaron, los mejores sueldos, siempre tuvo, y además logró la pensión, los hijos no dicen cosas, como estas, cuando uno está, en el vestido de madera, cuando le han puesto, el vestido de caoba, y uno está ahí, sabe que dicen los hijos, mi mamá, yo recuerdo, cuando entró conmigo al mar, cuando comió, cuando escuchó, cuando lloró conmigo, cuando todos huyeron, yo fui a esa fuente, inagotable de bendición, que era mi mamá, y siempre tenía su oído, prestado para mí, su corazón dispuesto, para ayudarme, fuente, fuente, ella es fuente, de qué, de bien, y no de mal, y por qué dice, y no de mal, porque hay mujeres, que son fuente, de mal, y aquí entonces, Salomón las clasifica, dice, no las de mal, déjenmelas allá, yo estoy hablando, de las mujeres, que son una fuente, de bien, que todo lo causan, y lo hacen bien, porque son buenas, las mujeres, que hacen las cosas mal, que son fuente, de mal, son esas mujeres, que cuando viene alguien, a beber de esa fuente, lo envenenan, lo intoxican, porque se contamina, una fuente, una fuente se contamina, por lo que le bota, la gente, o no, vaya allá arriba, que van a quedar alto, vaya suba, vea las fuentes cristalinas, donde nacen los ríos, nosotros con mi muñeca, que tenemos un proyecto, por allá arriba, en la vereda Granadillo, para construir nuestras cabañas, donde vamos a ayudar, a los matrimonios, tocamos los líquenes, y ahí nace agua, hay una fuente, es un bosque nativo, que no se puede contaminar, porque si nosotros, contaminamos, ese bosque nativo, que hemos comprado, para las cabañas, de nuestros sueños, cierto, resulta que si nosotros, contaminamos allá arriba, se contamina luego, hacia abajo, y el agua, que llega después, al acueducto veredal, llega contaminada, ok, porque usted, no puede ser, una fuente de mal, porque si usted, genera de su interior, la maldad, la maldad, se va a destilar, hasta la segunda, la tercera, la cuarta, y la quinta generación, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus sataranietos, estarán pagando, las consecuencias, de lo que usted, hizo mal, allá arriba, pero como usted, es una fuente, que emana bendición, entonces, le va a pasar, lo contrario, se da cuenta, que Dios dice, que castiga, la maldad del hombre, hasta terceras, y cuartas generaciones, pero cuando habla, de bendición, dice yo bendeciré, hasta mil generaciones, vio la distancia, que hay, usted sabe, usted dice, no, 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 escúchame, es que yo tengo, que tener una excelente, relación con mis hijos, hoy, porque construyendo, la relación, con mis hijos, estoy construyendo, la relación, con mis nietos, mucho de mi proceder, tendrá que ver, como la manera, como mis hijos, eduquen a sus hijos, entonces, educando hijos, estoy ayudando, a educar nietos, bisnietos, y tataranietos, entonces, usted está haciendo, algo maravilloso, que habla la palabra de Dios, y que dice, que usted va a tener, una buena vejez, honra a tu padre, y a tu madre, para que te vaya bien, y seas de bendición, y de larga vida, o sea, que usted va a llegar, a estar viejo, disfrutando de sus nietos, bisnietos, y ellos le dirán, no, no, gracias, las tierritas, que el nono compró, para nosotros, no le encantan, a usted las familias, en donde en diciembre, se van todos, a la casa de los nonos, y las ollas, son unas ollas de muti, así grande, y eso, y viene la familia, y vienen los tíos, y usted ve, que es una familia, súper numerosa, y todos la pasan bien, y el nonito, y la nonita, sentados, en una mecedora, le llevan la música, y huasca, y eso, y eso, y echan los voladores, y los cuentes, y destapen los regalos, y los bisnietos, usted no sueña, con que los bisnietos, le salten, a su regazo, usted no sueña, con que sus tataranietos, le pongan las sandalias, si es que cuando usted, está contaminando, su relación con su esposo, está contaminando, ese sueño, si es que cuando usted, está contaminando, a su hija, con la manera, como usted, la trata a ella, entonces, está contaminando, esa vejez hermosa, que Dios tiene para usted, que es el propósito, tercera de Juan, yo deseo, que seas prosperado, y que tengas salud, y que tengas plata, así como prospera tu vida, y prosperidad, Dios habla de prosperidad, así, sí, queremos esa vejez, pero es que, para poder llegar a esa vejez, hay que sentarse, a trabajar, duro, y como empiezo, a trabajar duro, como empiezo, empiece desde ahora, cállese la boca, deje de pelear, de decir cosas, soeces, deténgase un momento, pida al Espíritu Santo, toma el control, de mi vida, en este momento, en donde quiero salir, corriendo, a tirarme del viaducto, García Cadena, por favor, Espíritu Santo, no quiero volver a decir, las vulgaridades que digo, no quiero explotar, como siempre exploto, no quiero amenazarlos, como siempre los amenazo, y les digo, es que usted no me conoce, si no la risa, usted ya sabe, como se dice, señor, yo, yo no, yo soy una mujer virtuosa, no quiero dañar, la relación con mi hija, porque quiero que cuando se case, cuando ella pase, por momentos, por los que yo ya pase, el primero teléfono, que márquese al mío, y me diga, mamá, me podrías regalar un momento, tú que has vivido esto, me podrías decir, cómo se hace, tú que eres una fuente, de bendición, ese es un reto, para las mujeres, pero escúcheme, ahora va el reto, para los caballeros, sí, es cierto, una mujer, es buena, porque es buena, pero hasta dónde, hasta dónde, usted ha dañado la mujer, que Dios le entregó, porque Dios le entregó a usted, una mujer buena en el altar, le entregó una mujer joven, le entregó una mujer con sueños, con propósitos, le pregunto, haga este punto de comparación, y este es un llamado, pero sí, vehemente a los hombres, pero muy vehemente, porque estoy muy enojado, con muchos hombres, calcule usted, la mujer que Dios, le entregó en el altar, y ahora, después de muchos años, voltee a mirar, y dígame si es la misma, porque la verdad, no debería ser la misma, debería estar mejor, y pregúntese, si lo que le entregaron a usted, en un altar, fue una mujer, con sueños, con pasiones, con anhelos, con todo el ímpetu de la vida, y gracias a tu desgraciado proceder, a tu manera malsana, de vivir con ella, la tienes hecha un guiñapo, llorando, adolorida, frustrada, eso hiciste, con una joya, que Dios te entregó, y sabes una cosa, Dios que te habrá de cobrar, por lo que has hecho, con tu esposa, por lo que has hecho, con tu fuente, porque ella, es tu fuente, fuente de qué, fuente de bien, claro, correcto, es que eso, te entregaron a ti, en el altar, una fuente de bien, no te diste cuenta, si, o es que te estaban apuntando allá, te dijeron, escoge, epístola de San Pedro, o la pistola de Don Pedro, escoja, no, yo creo que usted fue, con libertad, a ese altar, y cuando el pastor le dijo, mijo, usted acepta esta fuente de bien, usted dijo, sí, uy, qué fuente, te, 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 la que tengo, y me la llevo a la luna de miel, esa fuente, Dios mío, y voy a vivir con ella, y está jovencita, bonita, y soñamos, a ver, cuántas de las cosas, que ustedes soñaron, cuando se casaron, se han hecho realidad, las casas, que le ibas a construir, los hijos, que le ibas a dar, los nietos, que iban a tener, la vida, que tú prometías, dónde está, porque esa fuente, cristalina, que se te entregó ahí, al pasar, de los años, lo que hace hecho, es botarle basura, contaminarla, meterle tóxicos, por eso, cuando tú intentas, ir a beber, de la fuente, que calma tu ser, tu fuente, está contaminada, porque tú, la contaminaste, ella actúa, adolorida, porque no le dejaste alternativa, ella dice, groserías, está herida, frustrada, llora sola, trabaja, mantiene el hogar, se esfuerza, se siente solita, tu fuente, y la dejaste contaminar, y cuando tienes sed, entonces vas y buscas otra fuente, estamos fregados, Ordóñez, no, no estamos fregados, si Dios restauró el matrimonio, de los Ordóñez, restaura cualquier matrimonio, siempre le digo, y nunca es tarde, nunca es tarde, para poner un alto en el camino, nunca es tarde, para decir, no amor, espérate, es que, no, espérate, porque lo hemos hecho mal, lo hemos estado haciendo mal, párate, párate, mire, mire, por más complicado que haya sido su semana, por más complicado que haya sido los últimos días, por favor, simplemente deténganse, si tienen que guardar silencio, los próximos días guarden silencio, no se digan nada, regálense una caricia, dígale las frases de amor con la que usted la conquistó, dígale las cosas especiales, recomponga, recalcule, aún está a tiempo, hay mucho en juego, ¿sabe por qué? Porque si no lo hacen, va a ser peor el daño, porque de pronto, estás en una edad, en donde ya no se puede echar para atrás, va a ser muy grande tu pérdida, no puedes perderla, bueno, independientemente de la edad, nunca hay un buen tiempo, ni una buena edad, para perder a una esposa, para que se fraccione un matrimonio, porque como dice el Señor Jesús, dice, no, es que divorcio, no es una opción, Moisés lo hizo, le dio, permitió que le dieran carta de divorcio a las mujeres, por la dureza de sus corazones, pero al comienzo no fue así, esta no fue la idea de Dios, no es la idea de Dios. Querida fuente, si hasta el momento, yo lo que he brotado, lo que te he botado, son barriles tóxicos, basura, perdóname, ¿cómo descontamina una fuente? A ver, ¿cómo descontamina usted una fuente de agua cristalina? Se va, y primero que todo, le recoge toda la basura que le ha botado durante tantos años, le pide perdón por haberle botado la basura, por haberla culpado, por haberle puesto calificativos, por haberla desvalorizado, porque una fue la mujer que se te entregó en el altar, y otra es la mujer que tienes en este momento, y los buenos matrimonios pueden calcular cuán bien van en esto, en que ellos tenían un valor cuando fueron al altar, y luego de muchos años conviviendo, valen más que aquella parejita de polluelos que fueron adelante de un altar, hoy están adultos, maduros, pero valen más, piensan mejor, son fuente de bendición, se levantan, su marido es respetado en la sociedad, como lo vamos a ver más adelante, y son, y les dice, ah no, si, es que, es que se les nota definitivamente, es una fuente cristalina, fuente de bien y no de mal, yo no sé, yo ya perdí la noción del tiempo, yo no sé, por el corte ese de internet, ahí yo, va a tocar como hasta las cuatro de la tarde estar predicando acá, terminó este versículo con esto, no dañes tu fuente, matrimonios jóvenes, no dañen la fuente, porque toda la vida van a estar, van a tener que estar bebiendo de ellas, si estás recién casado, si tienes hijas e hijos pequeñitos, no dañes tu fuente, no la maltrates, si llevas unos pocos años casado, y estás dañando tu fuente, recalcula, recompone, ve, recoge la basura, límpiala, pídele perdón, por favor, y restaura, si llevas muchos años, y tu fuente está muy contaminada, y tu fuente ya te ha dicho cosas como estas, esto ya no lo soluciona nadie, permíteme recordarle a ella, y a ti, que nunca es tarde, que eso es falso, todo lo puedo, que me fortalece, todo lo puedo en, Cristo que me fortalece, y si se puede, cuida tu fuente, porque ella, te saciará, la sed, cuando, todos los días, de su vida, la segunda frase del versículo, todos los días, cuando, mamá, usted cuando es buena, siempre mi hijita, yo no dependo, de cómo viene la vida, para ser buena, se acuerda, lo que habíamos hablado ya, es que todos los días, amanece parejita, a ver, otra vez, ahí viene a darnos palos, si voy a darles palos, señoras, voy a darles palos, porque es que la palabra de Dios, dice que usted es una, fuente, de bien, cuando, todos los días, de su vida, porque es que hay mujeres, que se comportan, de acuerdo a como amanezcan, amaneció mal geniada, y resulta que no, bórreme ese día, y de ahí de la agenda, donde dice que todos los días, de la vida, este día no, 23 de mayo del 2020, no, no se me dio la gana, porque es que me levanté, porque es que aquí me toca hacer, mire, sabe que, hagan lo que se les dé la gana, yo me voy a ir más bien, me voy a alargar, a ver qué hacen, este día no, toca, toca chatacharle, este día de la vida, hay días en donde uno, tiene que recordarle a ciertas mujeres, decirle, oiga, discúlpeme, la palabra de Dios, dice que usted es una fuente de bien, todos los días, sí, pero es que imagínese lo que hacen, no importa lo que los demás hagan, lo que está haciendo usted es importante, cómo reacciona usted, ante las cosas que hacen los demás, todos los días, todos los días, no sirve decir, que es que es, que porque es fin de mes, que porque tengo el periodo, que porque estoy ovulando, que porque vino mi suegra, que porque es que es fin de mes, que porque hay que pagar la nómina, que hay que pagar, no, todos los días usted es buena, todos los días, todos los días se incluye, otra vez, volvamos, altar, matrimonio, ok, recién casada, usted era buena, sí o no, todos los días de su vida, cierto, entonces, en todas las épocas de la vida, cuando fue jovencita, fue buena, llegó a su época madura, es buena, llegó a la vejez, sigue siendo buena, llegó a nonita, sigue siendo buena, y se murió, y siguió siendo buena, hasta el último día, de su vida, no tuvo tiempos, en donde dejó de ser buena, todos los días de su vida, es buena, mañana, hoy, 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 sea buena, ya, es que soy buena, es que estoy buena, bueno, eso es lo que le diga a su marido, estoy buena, soy buena, soy buena, soy buena mamá, soy buena esposa, soy buena amiga, soy buena, ¿por qué? porque soy buena, ¿cuándo? todos los días, mañana también, pasado mañana también, regálele a su familia, una mujer que todos los días es buena, no cambie, no permita que los factores externos, la hagan cambiar, versículo 3, anda de, en busca, de lana, y de lino, entonces aquí empezamos a ver, una mujer que administra, a partir de ahora, la predicación empieza a dar un viraje, ¿sí? aquí la tenemos confrontacional, sí, pero aquí nos empieza a mostrar una mujer que es muy buena administradora, que administra muy bien los bienes de su casa, los bienes de su casa, no habla en la cuantía, o sea, los pocos y los muchos, porque usted, la riqueza que usted tiene en su casa, no depende del número de cosas que tenga en la casa, ni del estrato social donde esa casa esté fundamentada, la riqueza suya, como lo hemos visto desde el comienzo de las predicaciones, vale en el valor, en la cuantía, y en la riqueza con que viva su familia, o sea, la clase de vida que hay intramuros, o sea, dentro de su casa, dentro de los muros, hablábamos hace dos conversaciones, y decíamos, es que hay hombres que pueden estar viviendo en el estrato doble seis de ruido, que altisisisisísimo, pero están callados, casados, no con una mujer que es una joya, sino con una joyita de mujer, ¿se acuerdan? y es que hay gente que puede estar viviendo en los estratos más altos, pero aún así, tener una familia, totalmente fragmentada, yo he visto gente muy poderosa de este país, al otro lado del escritorio, derrumbarse en lágrimas, contándome sus historias, pidiendo por favor, que se les ayude, lo que pasa es que allá tienen más oportunidad de esconder todas las cosas, ¿no? en los estratos populares se siente un poco más, administre bien lo poco, porque administrando bien lo poco, usted se prepara para administrar bien lo mucho, empiece con poco, los buenos matrimonios empiezan con poco, con poco, usted está acostumbrado, ahora le va a tocar buenas noticias, en los próximos días no se preocupe, no hay mucho para administrar, los próximos días pues hay que aprender a administrar lo poco, administremos bien las deudas, y los compromisos que tenemos que hacer, que ya vendrán los tiempos de las vacas gordas, en donde vamos a tener que administrar lo grande, y aquí empieza a hablar de dos factores, habla de dos tiempos, habla de dos formas, dice anda en busca de lana y de lino, la lana para las épocas de frío, el lino para las épocas de calor, yo me puse a averiguar, esto simplemente tiene que ver con el hecho de que se iba y compraba una madeja, y entonces conseguía lana, no, me puse a ver qué significa la lana en tiempos de Salomón, todo lo que esconde detrás, porque se dice, es que anda en busca de lana, ok, para tener lana hay que tener ovejas, entonces estas mujeres lo primero, para poder hacer, tener ropa para sus familias, lo primero que tenían que aprender era a tener unas ovejas, a criarlas, que estuvieran gorditas, que produjeran suficiente lana, luego tenían que esquilar, aprender a esquilar las ovejas, cada 12 meses esquilaban, les quitaban la lana a las ovejitas, sabían escoger las mejores ovejas, porque no todas las ovejas dan la mejor lana, las ovejas que mejor lana dan, son de ciertas características, y aparte de eso, están en una edad promedio entre 3 y 6 años, entonces mire que ella empieza a administrar primero sus ovejas, sabe esquilar, sabe además cuáles producen mejores réditos, sabe que las mejores ovejas producen entre 3 y 6 kilos de buena lana en cada esquilada, entonces tiene que empezar a llevar una contabilidad, si tantas ovejas tengo, tanta lana saco, tantos kilos, tanto tejo, tanto hago, esquilaban las ovejas, tenían que agarrar la lana, luego ir a lavar, sacarle todas esas impurezas, y encontré cosas como estas, que cuando lavaban la lana, y hacían todo ese proceso, sacaban una crema de la lana, la nolina se llama, que es una grasa lanar, con esa grasa, cuando esquilaban, sacaban la grasa, con esa grasa, hacían unas cremas, y esas cremas, las utilizaban para la piel, para untársela a sus hijos, para que cuando sus hijos salieran al sol, entonces el sol del desierto, no les quemara la piel, entonces era una mujer, no solamente estaba hablando, que anda a busca de lana, si, 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 pero, 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 que hace una mujer, en ese tiempo, para poder tener lana, no va a la tienda, no va a un almacén, al centro comercial, hay un proceso, que ella está haciendo, que está previendo, todo lo que pueda acontecer, y saca, amén por las mamás, y las mujeres que sacan, le sacan provecho absolutamente, a todo, hacen de las cosas reutilizables, sacan la lana, esquilan, luego la oveja la sacrificaba, la sabían cocinarse, la comían, en esta casa, así como dicen las mamás hoy en día, en esta casa no se bota nada, y no botaban nada, usted se da cuenta, esa facultad administrativa, que tienen las mamás, que no la tienen, los mejores software, las mejores aplicaciones, de administración, de contabilidad, hoy en día, no hacen lo que hace una mamá, porque es que una mamá, Dios mío, todo le rinde, a ver, pregunto, viven ustedes en casas, en donde cuando mamá cocina, esa olla, parece no tener fondo, como hacen señoras, cocinan, y todo el que llega a la casa, viene el señor, a instalar, la antena de Movistar, señor quiere bocao, hasta el señor de Movistar, le dan el bocado, baje, y aquí le sacan, y sacan, y todo el que llegan, y le rinde la comida, y la familia queda, saciada todo el mundo, comió rico, y guardó, al otro día, a ayudar al calentamiento global, porque eso calentado, para toda la familia, las mamás santandereanas, son las que más aportan, al calentamiento global, y les queda, y les rinde, no botan una papa, vayan, mírenlas con la ropa, yo me acuerdo, lo que hacía mi abuela, yo no sé si lo tenga por acá, tengo un tarrito, donde están todos los botones, porque mi abuela Bernarda, le quitaba, a todas las camisas, antes de botarlo, habían camisas, que se reutilizaban, yo vi a mi suegra, muchas veces, no botar camisa, nada, sino que cortaba esas telas, y con esas confeccionaba, nuevos vestiditos, es que no se bota un trapo, porque es que los trapos, después sirven, para ser traperos, sirven para trapos, de la cocina, es que el tarro de mermelada, no se bota, porque sirve como vaso, es que el tarro de leche clean, no se bota, porque no es que eso es una matera, una mamá no bota nada, o sea, las bolsas de basura, de la casa, donde hay una mamá, que es súper administradora, son chiquitas, rinden la economía, bueno, eso es lo que está diciendo ahí, parte de lo que está diciendo, es que mire, está protegiendo, a su familia, del frío, en época de invierno, ella tiene lana, pero aparte de eso, deriva tantos otros productos, de un simple hecho, de tener una ovejita, tengo que terminar, no puedo seguir adelante, no puedo seguir hablando, del lino, que tiene también, una historia hermosa, no puedo seguir hablando, de y gustosa, trabaja con sus manos, si debería yo terminar ahí, con gustosa, para sus manos, cinco minutos más, me imagino que no tiene el afán, ok, hablo del lino, y nos vamos, ¿qué significa el lino? mire las propiedades, ya hablamos de las propiedades, de la lana, mire lo que hace una mamá, una mamá no dice, voy a buscar lana, cuando empezó a llover, resulta que cuando empezaba a llover, y cuando empezaba a hacer frío, ya estaban, los tejidos hechos, y mire todo el proceso, que estaba detrás del tejido, todo, comprar la oveja, administrar la oveja, tener los establos, esquilarlas, administrarlas, tenerlas, luego traerla, lavar la lana, sacar la crema, luego empezar a sacar las hilas de la lana, luego hacer las madejas, luego llevarlas, luego tejerlas, para que cuando llegaba el invierno, no había un solo miembro de su familia, aguantando frío, porque la cucha, desde hace año y medio, ya preveía, que aquí iba a haber un invierno, y los niños necesitaban, sacos, bufandas, gorros, patines, yo tengo una mamá tejedora, preciosa mi, preciosa Lucero, toda la vida tejiendo, yo le digo que es como un gatito, usted solo le tira así, una ovejita, una madeja de lana, y ahí empieza a jugar, todo el día entretenida, con su madejita de lana, un gatito ese que tengo yo ahí, entonces, y ahora, hablemos del lino, mire lo que pasaba con el lino, cuando llegaba la época de calor, la señora guardaba la lana, y sacaba el lino, ¿sabe qué significa el lino, en los tiempos de Salomón, una tela, con unas particularidades, bastante especiales, porque el lino es de, es fino, de mucho valor, lo traían desde Egipto, o sea, el lino es una, yo aprendí, que es una planta, es una planta, que se cosecha, de determinadas maneras, que hay que sufrir, para tener esa planta, que hay que estarle espantando, los pajaritos, porque los pajaritos, se le comen todas las semillas, que luego hay que ponerla, al rayo del sol, que hay que amarrarla, en manojos, ponerla a secar, durante tantos días, luego molerla, luego hacerle, y hacerle todo un proceso, al lino, o sea, la lana tiene un proceso, el lino tiene otro proceso, los sacerdotes, tenían una prenda interior de lino, éxodo 39.2, Ezequiel comparó, a tiro, con un barco lleno, de telas de lino, las cortinas del tabernáculo, eran de lino, las del atrio, también eran de lino, José de Arimatea, envolvió el cuerpo de Jesús, en lino fino, la novia del cordero, cuando venga el Señor Jesús, viene por su iglesia, que estará vestida de, lino fino, el lino tiene una particularidad, resulta que cuando tú le pones a tu hijo, lo vistes de lino, como es en época de calor, los chicos sudan, pero el lino, no permite, que las bacterias propias, de la sudoración, de la familia, se impregnen en la tela, y causan enfermedades, por lo cual, en el lino, no se reproducen las bacterias, las mamás confeccionaban ropa, para que los niños no se enfermaran, lo sabían, en épocas, en formas, en colores, en diseños, que solo una mamá, sabe hacer, o sea, yo cuando, cuando Salomón dice, es que usa la lana, y el lino, no está hablando simplemente, de una mujer que va y busca cosas, es una mujer que tiene todo un proceso de trabajo, esfuerzo, arimética, tiempo, contabilidad, esfuerzo, sabiduría, conocimiento médico, los niños protegidos, protegidos de los rayos ultravioletas, los niños con el lino, para que no les dé enfermedades, las bacterias, no está, porque una mujer sabe, escúcheme, mire las características de una mujer sabia, una mujer virtuosa, el niño tose, y con escucharlo, toser, ya dan una prescripción, sin pasarlo, ni por rayos X, ni hacerle todos los exámenes, que los médicos, o sea, usted llévelo a la mejor EPS, que quiera, no sé si haya EPS, buenas, pero bueno, llévelo a cualquier clínica EPS, que sea, y ponga al niño, y hágale todos los exámenes, para que la mamá, con oírlo, toser, dijo, le va a dar gripa, y uno dice, pero si no lo ha tocado, no se ha dado cuenta, a veces se ponen un poquito, yo, 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 yo veía a mis hijos, y mis hijos lloraban, para mí, todo el llanto era igual, pero ella, parecía como si tuviera unos ringtones, ¿no? o sea, como unas tonalidades, mmm, ese llanto, como que es de fiebre, y le daba fiebre, yo no sé si era que el chino, escuchaba y decía, ay, mi mamá me dijo que me va a dar fiebre, fiebre, denme, y le daba llanto, pero es que era así, sin tocarlo, le va a dar fiebre, mmm, el niño llora, un niño recién nacido, mmm, llanto de cambiarle el pañal, y yo, 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 como hace, y había que cambiarle el pañal, yo, para darme cuenta que un hijo había que cambiarle el pañal, primero tenía que, bueno, en fin, no entro en detalles, para poderme dar cuenta de que había que cambiarle el pañal, ella, ni los tocaba, y ya tenía una prescripción médica, porque la mujer virtuosa, escuchen señoras, así como lo dije, en la lana y en lino, la mujer virtuosa tiene esto, solo con ver a sus hijos, sabe que necesita, maravilloso talento, don, capacidad, que bueno tener en casas esa clase de mujeres, pregunto, hijos, ¿valoran ustedes? Esa mamá virtuosa que tienen en casa, ¿se han dado cuenta cuántos beneficios ella da en casa? No te has enfermado, pero ella ya sabe que te vas a enfermar, y ya tiene tu medicina, tu caldito, tu agua de panela, sus menjurjes, sus hierbas, sus procederes, porque lo que ella hace, es que anticipa, las posibles necesidades de su hogar, Dios las bendiga, si pero bendícela tú también hijo, y dale un beso, porque cuando te enfermas, que bueno que no estás en manos de papá, porque te deja morir, que bueno que está mamá, que bueno por sus capacidades, escuchen, 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 ya empiezo a terminar, termino con esto, y gustosa trabaja con sus manos, todo lo que acabamos de ver, que ella hace, y que la administración, y esquilar las ovejas, y tráigame la lana, y lávela, y luego tiñala, de un tinte, de un color, y hágale, y le hice este saquito a mi hijo, y le puse, y ahora el lino, y comprar, y ahorrar, y guardar, y hacer, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, dice gustosa, ojo con esto, la palabra de Dios no dice, ella se pone a hacer todo eso, y empieza por la casa, claro como aquí lo tiene uno que hacer todo, es que aquí no colaboran en nada, aquí es, yo soy la esclava, yo soy la manteca, yo como aquí no, es que vieran, aquí nadie me colabora, es que esto, y sí, y sí, digamos que hay, hay, hay mujeres, a las que las han dejado solas, pero es que, la palabra de Dios dice, que todo eso que ella hace, lo hace gustosa, no se queja, ella está feliz de hacerlo, si necesita ayuda, manda a su familia, a que ayuden, y sigue gustosa, haciendo lo que tiene que hacer, no se queja, es que, siempre les he dicho, les he dicho a las mujeres en la iglesia, no se te extraña, de que tus hijos te traten como esclava, si la primera que se llama esclava, eres tú, es que tú dices, aquí es, como aquí está la esclava, que les hace todo, pues si tú te autodenominas, si tú te llamas esclava, tus hijos te van a tratar como esclava, es que acaso, no es lo que tú estás diciendo, con llamarte esclava, no estás resolviendo el problema, el problema lo resuelves, con que le dices a tu hija, levántate, deja eso, y me vienes, y me ayudas, y me haces esto, punto, no dices cosas como, aquí estará esperando que yo lo haga, aquí me toca terminar haciéndolo, y sí, tú terminas haciéndolo todo, porque te llamas esclava, y porque entre otras cosas piensas, pero es el asunto de otra conversación, que nadie hace las cosas como tú las haces, no, 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 a ver, la mujer virtuosa, descrita por Salomón, dice que a ella le gusta hacer eso que ella hace, o sea, le gusta cocinar, le gusta salir, trabajar, tener su plata, gustosa, consigue la ropa para su familia, la de lana, la de lino, las ovejas, gustosa, trabaja con sus manos, me da gusto hacer cosas por mi familia, no me siento la esclava, no me digo, es que aquí, yo sé, no, 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 gustosa, y termino, papás e hijos, gustosa, porque ella ve que su familia vive bien, producto de su esfuerzo, de su sudor, de sus lágrimas, es la última que se compra un brasier para ella, para que sus hijas, para que su hija use los converse, se quita el pan de la boca, para que sus hijos tengan pan, ella usa ropa de segunda, para que su familia use ropa de primera, a la mujer virtuosa no le importa, que hace años, no estrena, a ella le gusta ver sus hijos estrenando, para ella no hay lana, pero para sus hijos lo hay, para ella no hay lino, y sin embargo, para ellos hay, ¿qué tal si oramos por esas mamitas? ¿sabías que hoy también es el día de la madre? ¿sabías que hoy también es el día de la madre? Entonces vamos a orar, por las mamitas, ¿vale? ¿qué tal si la abrazas? Abrázala mamá, abraza a tu esposa, abrázala y dile, ven, ven muñeca, ven mi fuente, esposos, llámela y dígale, venga, fuente, fuente de bien y no de mal, eres tú mi amor, ven mi amor, déjame, vamos a orar aquí con, con Ordóñez, habrá algún hijo que, que diga, mamita, sí, ¿sabes que sí? Siempre me compraste los mejores zapatos a mí, y tú siempre anduviste con las chanclas viejas, sí mamita, es que durabas todavía con el brasier, cosido con hilo de otro color, para que yo pudiera ir al paseo del colegio, es que nunca te cambiaste ese brasier lleno de varillas, ¿te acuerdas? Eso pareciera una sombrilla abierta, ¿te acuerdas? Casi le sacas un ojo al niño cuando le ibas a dar pecho, eso uno podía morir apuñalado, porque tenías ese brasier lleno de varillas y de alambres que salían por todo lado, y no te lo cambiaste, porque ese dinero representaba un pantalón Levis para mí, y yo quería mi marca, yo quería mi Levis, y yo quería mi Rebook, mi Nike, para que cuando fuera a la escuela, yo no me sintiera menos que los demás, pero eso tenía un sacrificio, tenía un sacrificio como la mamita que esquila a ovejas, y se sacrifica mucho tiempo antes de llegar el tiempo de la necesidad, por eso mamita déjame honrarte, déjame darte un beso y decirte gracias ma, gracias ma por todos los esfuerzos que hiciste, por este calvo, gracias ma por tus silencios, por el día que aguantaste hambre, para que yo pudiera comer, queridas mamás, el cielo no es deudor de nadie, y Dios ha visto tu aflicción, y Dios ha visto tu dolor, y Dios ha visto cuántas cosas, a cuántas cosas tú te has negado, para que tu familia, tenga, el fruto de tu esfuerzo, y lo disfrute, hijos por favor, llenen de besos, de caricias a sus mamitas, bendígalas en todo tiempo, mujer virtuosa, a la que le rinde la comida, a la que cuando llueve siempre tiene una manta, a la que cuando hace calor tiene la ropa adecuada, a la mamita que siempre ayuda, que siempre está ahí, mi fuente, a la que cuando tengo un problema puedo decirle, mamá, ¿me podrías por favor dar un consejo? Nadie aconseja como tú, mamá te puedo contar un secreto, yo sé que yo te cuento de un secreto, y se queda contigo, mi confidente, mi amiga, Señor, permite que en cada momento, en cada familia, en cada hogar, y como fuente de bendición en la sociedad, exista Padre Celestial, la mujer virtuosa, nosotros los hijos, bendecimos a las mujeres virtuosas, nosotros los hijos, te pedimos que bendigas a nuestras mamitas, y nosotros los esposos, te agradecemos por habernos dado la oportunidad, de conocer mujeres tan especiales, y tan excepcionales, y si este no es el caso de la esposa con la que yo estoy, si tengo una fuente contaminada, entonces Señor, te pido que me perdones, y que me ayudes a partir de este momento, enséñame cómo se descontamina una fuente, y cómo debo trabajar con mi esposa, y gracias Señor, da salud a todas las mamitas, da bendición a todos los hijos, y por favor, permite que las familias de Colombia y del mundo, amparadas en tus principios, en tus valores, amparados en tus principios cristianos Señor, crezcan, y se fortalezcan, queridas mamitas, que Dios las bendiga, queridas mujeres, gracias por existir, wow, que bien preciado, y que hermoso beneficio Dios nos dio, cuando permitió que ustedes existieran, Dios las bendiga.